Dependemos de nosotros mismos, no de nadie y justo este era el temor que teníamos al arranque del campeonato, no haberlo hecho a nuestra manera, sabíamos las zonas donde teníamos que reforzar al equipo y eso nos ha pasado factura la verdad. No, la verdad que para nosotros es un baldazo de agua fría, haciendo un primer tiempo creo que bastante mejor que la UE, buscando el resultado y errores que nos pasan factura siempre. Creemos que hemos encontrado la ruta, mantenemos el arco a cero, jugamos bien y gracias a Dios estamos goleando, esperemos que podamos ir a hacer un buen juego también a Metapan, que es el último partido que tenemos quizás más difícil, que podamos estar dentro de los ocho finalistas al final de las dos vueltas del torneo. Estos dos últimos resultados, pues la verdad han sido muy valiosos, sobre todo por la manera de cómo se han ganado. Nosotros sabemos de que ganando también nos asegura un puesto, iremos por encontrar un resultado, como te digo, que nos asegure el poder dar ese paso que pienso que se lo merecen sobre todo los jugadores.